El presidente municipal Julián Ricalde Magaña anunció que solicitará que reformen los reglamentos de los asentamientos y desarrolladoras de vivienda para que se les den viviendas dignas a la ciudadanía. Añadió que fuera de tener una confrontación con los desarrolladores, lo único que se espera es con esto subir viviendas dignas y dejen de hacer de su guarida su morada permanente.